Muy buenas a todos y bienvenidos al canal, hoy les traemos una nueva entrega de XCOM NMI with him. Continuamos la historia donde la habíamos dejado, estamos al frente de XCOM y tenemos que defender a la tierra de una malvada invasión extraterrestre. Vamos pa' ya y engage. Mutare ad custodiam, velator in machina. Bueno, ya creo que aquí lo que nos queda es la operación encubierta. Aún así, aquí estamos investigando esto. La fundición está haciendo sus cositas. Quizá habría que comprar aquí algo. Solamente tengo un botiquín, tendría que tener por lo menos otro más. Vale, cuartel. Aquí faltan seis días, a ver lo que sale de aquí. Vamos a darle esa medalla, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo. A este. Ahí estamos. Que se lo ha merecido. Hay que galardonar al primo hermano, del tío, del sobrino, del cuñado, del tío abuelo, del quiosquero, del chino kudeiro. Que es pariente, muy lejano de él, pero pariente. Bueno, hangar. Todos tienen por lo menos un cañón fénix. Por lo menos. Aquí creo que ya gasté todos los cañones fénix. No me queda ninguno, pero bueno, tampoco me interesa demasiado. En cuanto acabemos la investigación esta del francotirador de plasma, voy a empezar a investigar, creo, digamos, lo que me va a permitir construir el Firestorm. Que es una especie como de ovni. Una especie de nave, pero chutada, chetada de Elerio. Y eso nos permite derribar cualquier nave que nos aparezca aquí en pantalla. Para que no se nos escape, por ejemplo, si aparece de nuevo la nave de batalla. Bueno, vamos a recuperar a nuestro agente encubierto. Confiamos en que sabrá tratar este asunto con discreción. Mmm, vale. Haría falta quizá construir otro de estos. Pero necesito 211 lebros. A ver, este por aquí. Me hace falta un poquito más. Por ejemplo, ¿qué podemos vender? Dos de estos. Uno de estos. Bueno, nos hemos pasado, pero da igual. A ver esto por aquí. A ver qué hacemos. Estaba aquí. Este. Dale. Son muy caros, pero merecen la pena, como digo siempre. Excelente. Estamos ansiosos por ver sus progresos. Excel de plasma por aquí. La baliza de imitación la vamos a quitar porque no nos enfrentamos a alienígenas, sino a humanos como nosotros. Y creo que esos van a ser los que voy a enviar. Tengo que llevar mínimo una francotiradora. Mínimo que haya una francotiradora que nos dé ahí buen disparo. Y... Esta está herida. Bueno, pues entonces vamos a llevar a Death Machine. Y ya está. Está todo bien equipado. Bueno, los lanzarcos... Los podemos quitar, sinceramente. Porque no sirven. Si aturdes a alguien de Sol, se suicida. Granada fantasma por aquí. A ver esto que le podría yo poner. Granada de gas. Esto envenena. Quizá esto me interese. Porque el envenenamiento afecta la puntería del malo. O munición Reaper. Ah, solo armas convencionales. Buah. ¿Y se lo puedo poner a este? Por gusto. A ver, ¿se le puede poner? No se le puede poner. Solo armas normales entonces, ¿no? Bueno, pues entonces... Se lo ponemos a esta. Creo que hace más daño. Bueno. ¡Hala! Bueno, pues ya está. Vámonos. Adelante y engage. A ver que nos encontramos. Bueno, espérate. Vamos a volver. ¡Ay! Me he equivocado. Bueno, es igual. Es igual. Ahora veré si me he equivocado. No estoy muy seguro. Pero ahora cuando vea al pelotón, sabré si he acertado o no. Hostia, qué bonito. Qué bonito ahí que la guilla y todo. Uno de nuestros agentes encubiertos estaba a punto de piratear una serie de repetidores de comunicaciones de Exolt cuando llegaron a la zona Fuerzas Enemigas. Para tener alguna posibilidad de conseguir los datos, Strike 1 deberá proteger a la gente hasta que termine de piratear el resto de repetidores. Coño, este está arriba. Si lo perdemos, no podremos obtener la información. Bueno, al final no me había equivocado. Era que no sabía si le había puesto el arma a esta mujer. La hemos puesto. Vente aquí. La energía de los enemigos ha aumentado respecto a la última vez que los vi. Por cierto, fíjense que al salir los agentes de Exolt tienen como manchitas en la piel. Me recuerdan mucho a las manchas que tienen en la piel los hombres delgados de XCOM 2. Vamos. Vamos a ver. El robot. Ah, mira. Esta ya puede disparar. ¡Fuego! Dale ahí, dale ahí, dale ahí. Ahí estamos. Vale. Se ha quedado sin cobertura, pero está muy alejada. No creo que le pase nada. Vamos a dejarlo con el culillo al aire. Este. Ahí estamos. 86%. No sé si... Bueno, no. Bueno, podría darle a correr y disparar. Pero, claro, ¿qué me pondría aquí? Bueno, algo aumentará el... Algo aumentará el porcentaje. 71 y 46. ¡Fuego! Bien, esto... Esto marcha. 50%. Esa cara o cruz. También podemos darle a correr y disparar. Lo que pasa es que este no tiene disparo doble. Este sí. Let's get busy. Hop, 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 hop. ¡Hala! Un 43. ¡Fuego! ¡Hala! Betty te acuesta. Y aún tenía dos personas más para mover. Bien. Lo dejaremos en guardia por si acaso. Vamos a ver. Emilio García. Mi nombre es Emilio. Emilio García. Mi nombre es Brosio. Am... Brosio. Voy hacia allá. Mi nombre es Bon. Jace Bon. Que se quede aquí, guardia. No quiero avanzar más. Vayamos a que saque a alguien más de Salt. Y no es plan. Sinceramente. Coño. ¡Fuego! ¡Fuego! Oh, oh. Creo que han visto a mi agente. Cubrid los blancos. Lo bueno... Es que ahora yo abro aquí... Y los veo. Creo que los veo. Ah, pues no. Ay. Esta tiene aquí un cohete, pero va a estar... Está muy lejos para que yo les dé. Bien. ¡Fuego! ¡Adiós! Vente aquí. Voy. Cállate en guardia. A mi agente creo que lo que voy a hacer es retirarlo. Porque lo malo es que aquí se acaba el mapa. Se ven aquí las rayitas negras. Pero así me lo voy a llevar de aquí para que no me lo maten. Que venga aquí, por ejemplo. O se ponga aquí. Yo creo que si me persiguen, no me cogen. Gastan el turno. Y mientras tanto, pues que mis amigos me defiendan. Vamos a ver. ¿Dónde me puedo poner? ¿Dónde me puedo poner? Tú te vas a poner aquí. Guardia. Avanza. Hacemos avanzar a este porque tiene muchísima vida. Si le atacan no le va a pasar nada. A ver. ¡Oh! 89. Y esto haría crítico casi casi seguro. Este tiene un aumento de adrenalina. Adrenalina. ¿Le disparo o qué hago? Esto casi creo que lo podría hasta matar. Pero puede que lo deje vivo. Joder, qué mierda de alcance tiene esto. ¡Fuego! ¡Hala! Vete y te acuestas. Vete y te acuestas. 69. ¡Fuego! ¡Ah! Falló. Pues tendría que haber dejado un guardia. Pero bueno, ya está hecho. Toma de la caballo. ¿A dónde vas, mijo? ¡Fuego! Dale, 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 dale. Que alguien le dé... Que alguien le dé... ¿Qué coño va a hacer? Ah, se va a curar. Bueno. Prefiero que haga eso o que dispare, sinceramente. Prefiero que haga eso. Y a ver este qué hace. Este va a... Ah, se resguarda. Pues creo que has cometido un gran error, amigo. Creo que has cometido un... No sé si tirar un misil. Podría tirárselo, pero es que gastar un misil para esto... Y pone aquí disparo bloqueado. Le daría, de todas maneras. Pero... Pero gastarlo por esto... Creo que no. ¿Puedo subir aquí? No. Bueno, puedo subir, pero gastaría todo el turno. Bueno, este al final está a salvo, por suerte. Mmm... 43. Death Machine... 69. Lo que va a hacer va a ser acercarse muchísimo. ¡Ale, ale, ale! ¡Fuego! Y este... Lo que pasa es que con el misil no lo mato. Vamos, a ver. Que venga aquí la Franco. Este... Va a darle a correr y disparar. Bueno, no puede correr y disparar, pero bueno. Ponte aquí. 73. 58. También podría tirarle esto. Esto le afectaría muchísimo. ¡Ey! No le doy. No le doy. Parece que no le doy. A nuestro granada fantasma. Me equivoqué al equiparlo. Me equivoqué al equiparlo. Bueno, pues vamos a ver. ¿Qué prefiero? ¿Un tiro con un 73%? ¿O dos con un... Casi 60? Dos con casi 60. ¡Fuego! ¡Fuego! Ahí estamos. Bueno, esta va a recargar. Esta se va a quedar en guardia. Y este se va a resguardar. Y esta... Eden de Eden. Y Emilio García, pues... Se va a quedar aquí. Este a ver qué hace. Puede que baje. Puede que no haga nada. ¡Fuego! 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 Vale, ha optado por alejarse. Este va a recargar. Guardia por aquí. Guardia por aquí. Este casi, casi que mejor se quede por aquí. No me ve, que yo sepa. Y si me muevo puede que me vea. Me resguardo. Y... El resto... Podemos poner hasta aquí. Desde aquí lo veo. Y este que venga... Que venga para acá. Tiene mucha vida. Incluso... ¡Ah! Mira, desde aquí lo veo. Pero creo... Creo... Le disparo. Le disparo. No le disparo. Este es un franco. Y tiene el... El... El disparo rápido. Creo que puede disparar. Después de moverse. Porque es un francodirador. Pero tiene una penalización a la puntería. Si se mueve. Y yo todo lo que tengo, ¿eh? ¡Je, je, je, je! Pues no sé qué hacer. Solamente ya puedo mover a este. Bueno, puedo darle a correr y disparar y que aumente mi porcentaje. Si lo flanquease. Desde aquí lo flanqueo. Yo creo que... No estoy muy seguro. Vamos a resguardar. No, bueno. Resguardarlo no, que tiene mucha vida. Que se quede en guardia. Voy hacia ese lugar. Tú avanza... Y resguárdate. ¡Che! ¿A dónde vas tú, mijo? ¡Hala! Vete y te acuestas. Bueno, ya sí. Podemos sacar a nuestro agente. Que ya hemos limpiado de enemigos todo. Bueno, vamos a avanzar despacito. Ahora saldrán más, de todas maneras. Este que recargue. Esta que avanza un poco más. Esta en guardia. Este que recargue. He recargado. Ahí yo voy. Recarga. Empieza la fiesta. Y guardia. ¿Una? Vale. Señor García, acérquese. Es hora de correr. Es curioso que cuando juego al XCOM, cuando me encuentro brasileños, todos tienen nombres españoles. Como Juan Hernández, Emilio García. Los brasileños no tienen otro tipo de nombres. Son todos nombres hispanos. Teniendo en cuenta que los brasileños hablan en portugués. Pero bueno, también es verdad que yo en esto estoy hablando... Aquí estoy hablando un poco por desconocimiento. Desde mi ignorancia digo esto. Que no sé si me estoy equivocando. Todos en guardia, por si aparecen amijos. Bueno, Emilio, que aparezca... Venga para acá. Voy a esperar otro turno más, por si aparecen los enemigos. Y así poder quitarle sus armas. Tenemos un agente en posición para piratear, comandante. Solo falta activar el repetidor para obtener los datos. Si no aparecen ya, en el siguiente ya pirateo. Comandante, detectamos más contactos en dirección a la posición actual de Sraikuno. He hecho bien. He hecho muy bien. ¡Fuego! ¿Ha muerto? Sí, ha muerto. Vale. Se ha quedado tiritando este, ¿eh? Le brilla la piel. A ver. Le hace tres de daño. No sé cuánta energía le queda. Que con esto aquí en medio no lo veo. A ver cuánta energía le queda. Vale, voy a intentar dispararle. Uy, pero un cuarzo... Bueno. Uf, es que vamos a ver el agente. Primero dale aquí. ¿Dónde está? Emilio García. Dale. Nuestro agente ha descifrado algunos datos de Exolte e interrumpido temporalmente sus comunicaciones. Eso los retrasará. Ahora solo hay que encontrar y piratear el resto de repetidores. Hace tres de daño y es un 90% de crítico. Aún así, estoy dudando en si lo tengo que... A ver. Bueno, dale. Fallado. Fallado. Es que este pone tres cuarenta... Yo creo que no lo mata. ¡Fuego! Eso es lo que yo quería. Y ahora llega... Este. Soy Emilio. Emilio García. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hala! Uno menos en Canarias. Bueno, este va a cambiar a su arma reglamentaria. Guardia. Recarga. Luz verde para avanzar. Guardia. Recarga. Recarga. Bueno, ahora parece ser que hay otro que está aquí arriba, ¿no? Vamos para allá. Esto está hecho, creo yo, ¿eh? Y al resto, pues, en guardia. A ver si vienen... ¡Amigos! ¿No vienen gente de Exalt? Yo creo que si dejo pasar los turnos van a venir, ¿eh? Pero, bueno, no sé. Quizá... Es que me gustaría que se vean más enemigos y piratearlo. Y dejarlo en mis manos. Vamos a ver. Otra más y ya si no... Pirateo. Vale, pues ya está. Vamos a piratear. Y van a venir en cuanto piratee. Eso está clarísimo. A ver. Vente para acá. Ponte aquí. Ese era el último repetidor, comandante. Tenemos los datos de Exalt. Ahora solo falta que el agente llegue al punto de extracción. Nuevo objetivo recibido. Bueno, este se va a quedar en guardia. Y todos los demás igual. Atención, comandante. Las fuerzas de Exalt se están situando cerca de Strike 1. Típico. ¡Oh! Se ha puesto en guardia. ¡Oh! ¡Oh! ¡Dale! ¡Dale ahí! ¡Dale ahí! ¡Dale ahí! ¡Ahí estamos! ¡Vamos! ¿Pero qué? A ver. ¡Hm! 90% crítico. Lo mismo hasta lo mataría, ¿eh? Vamos a ver. 98. ¡Fuego! ¡Hala, dale ahí! ¡Para que vete y te acuestas! Vale. Ah, mira. Este podría... Pero no sé si llegaría... Podría debilitarlo. Está en guardia. Un tiro creo que no me mata. De todas maneras... Espérate, espérate, espérate. Antes de subir a ese, vamos a subir a este mejor. Que tiene mucha más vida. Si le dan, no le matan. Yo creo que al otro no lo matan tampoco. Pero bueno, ante la duda... Ante la duda, así le quitamos la guardia. Y si este falla, el otro remata. Aunque me gustaría que el agente... Fue el que hiciera el último tiro. Vamos a ver qué haces. Me ha dado bueno. Me ha dado la armadura. No me ha afectado en la vida realmente. 91. ¡Fuego! Dale ahí, dale. Dale, déjalo utilizando. Bien. Tu madre en bañador. 68%. ¡Solo! Vente aquí. O desde aquí. Quizás desde aquí lo flanqueo. ¡Fuego! Ay, pero me cago en la madre. Y un 3... El 3 es un crítico. No me hagas reír, tío. Bueno. Yo quería que hiciera el tiro Emilio García. El tiro de gracia. Pero no ha podido ser. Yo a veces no entiendo, de verdad. Un crítico 3. Aunque se ha de pistola. ¡Venga, fuego! ¡Hala! ¡Vete y te acuestas! Cuenta que se quede en guardia. El robot va a ir avanzando. Porque nos tenemos que acercar... Nos tenemos que acercar a la zona de extracción. Guardia. Todos que estén bien cerquita de aquí para cubrir a nuestra gente. Ahora vendrán más gañanes. Nosotros nos vamos a quedar en el tejadito. Por si les da a los enemigos por salir por aquí. Y también para tener un tiro privilegiado con la altura. Este para acá. Vamos a ver a la gente que corra todo lo que pueda. ¡Ajá! ¡Me muevo! ¡Ajá! 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 ¡A la orden, comandante! Siguen sin venir gañanes. Aunque tienen que estar al caer. Lo mismo que cuando llega el otoño cae la hoja. ¡Acercan más contactos, comandante! Este se va a llevar unos cuantos tiros ya. ¡Fuego! ¡Aj! ¡No me lo puedo creer! Fíjense en la espalda de los tíos que tienen como unas cositas, como unos remaches en la espalda que me recuerdan mucho a las armaduras de X-Con 2. Esta gente lleva tecnología del X-Con 2. Las armaduras que tienen, por ejemplo, algunos soldados de Advent. Que tienen como unos remaches detrás, como unas cositas, como tornillos o yo que sé. Vamos a ver. Este ve a este. A ver. Le podríamos quitar la cobertura. Vamos a ver. Y déjalo con el culillo al aire. Vamos a quitarle los dos. A veces llega, a veces no llega. Bueno, y si no, aquí. Bueno, a ver. Este ya al 100%, sobre todo por la... Porque no tiene cobertura. La gente... Lo que pasa es que ahora mismo hacerlo bajar sería muy peligroso. Sobre todo con un tío que hay por aquí. Podría disparar el misil, pero no lo mataría. Esta podría correr y disparar. ¿Qué es lo que va a hacer? Porque me conviene también que... Que me vaya ascendiendo. ¡Hala! ¡Adiós! ¡Qué guapa la ciudad de fondo! Ahí viéndose mientras lo mato. Vamos a ver. Bueno, este que venga a ver... Bueno, estos que se queden aquí. Tiene que salir. Y al salir... ¡Pum! ¡Amigo! ¡Hala! Dile a Dios que te está apuntando la Franco. Se acabó. Bueno, ya es la gente. Bueno, ya casi, casi se ha ido de aquí. No sé si van a... No sé si van a llamar más gente de Exalt. Es posible. Es posible. A ver. Estos se van a quedar por esta zona. Y el resto en guardia. Me gustaría que saliera más gente para que mi amigo... Death Machine me mate a alguien. Me da penilla. No se ha... Creo que no se ha cargado nadie esta vez. Vamos a esperar a ver si... Vamos a esperar otro turno. Que no vienen ya. La gente se va. Bueno, por eso la gente se larga. Me muevo. Comandante, hemos protegido a la gente y los nuevos datos que ha obtenido de los repetidores. Bien hecho. Pues claro, soy el comandante de One and Only. ¿Qué esperabas, tío? Y con los soldados que llevo... Es un equipazo. Un equipazo letal. Las misiones como esta no pueden más que reforzar la confianza de todos. Bien hecho, comandante. Bueno, muy bien. El pánico se reduce en uno en Egipto. 100 lebros. La base de Exalt no está en Asia. Vale. Buena pista. Decodificación de datos de Exalt completada. Eliminando ubicaciones estadísticamente improbables de Exalt. Ya se va estrechando el cerco. Fíjense que aquí pone. Tenemos suficientes datos para acusar a un país de albergar la base de Exalt. No. No tenemos suficientes datos porque puede estar en Egipto, en Brasil, en Francia, en Alemania. De hecho, como creo que ya he comentado, si tú acusas a un país de albergar la base de Exalt y no es verdad, ese país, sin más dilación y impso facto, abandona el consejo. Se pira porque lo está acusando de estar con el enemigo, con los humanos que son traidores. O sea, sé que no tenemos suficientes datos. Aquí lo pone, intento de ataque. ¿Ves? Y te lo pone. Dice... ¡Eh! Por ejemplo, estoy diciendo... Por cierto, me he dado por pensar una cosa, aunque imagino que el juego es lo mismo. Si un país se retira, cambia la base. Si, por ejemplo, aquí estuvo en un principio la base de Exalt, pero este país se abandona... Llevamos ya varios días luchando. Ya solo pienso en dar una cabezada. Lo que tendrías que pensar es en cerrarte la boca un rato, que siempre interrumpe al comandante. Bueno, en fin, que lo que digo es que si Rusia... Si aquí estaba la base de Exalt y Rusia abandona... ¿Qué? Me imagino que si está aquí la base se le podrá atacar igualmente. Me imagino. Porque no me acuerdo yo de eso, pero bueno, me imagino que sí se podrá. Bueno, vamos a dejar aquí el episodio. Saben que si con este vídeo se han reído, han pasado el rato, han aprendido algo, le pueden dar al vídeo me gusta. También, si creen que quieren apoyar a este canal para que sigan haciendo vídeos de esta calaña... Pues se pueden suscribir, que es gratis. Y así de paso, me ayuda un poquito. Como digo siempre, muchas gracias por ver. Y hasta luego, Lucas. ¡Pecador!